A pagar por lo que se hable y sin excusas, el gobierno dispuso que las llamadas de celulares deberán ser fraccionadas por segundo si las empresas tendrán 60 días para implementarlo. En cambio, aquellas nuevas líneas de celulares serán fraccionadas de esta forma en dos semanas. Las facturaciones que hagan las empresas de telefonía celular deberán tomar en cuenta la duración en segundos de las llamadas. No habrá más pagos en función de los minutos. Es un paso importantísimo, trascendente. Las acciones de consumidores desde hace muchos años que veníamos bregando por esto. Confirma lo que sucede en otros países del mundo en donde las mismas empresas que prestan servicio acá, allá lo hacen por segundo y acá cobraban por minuto, lo cual generaba un enriquecimiento ilícito por un servicio que no brindaban y acompañamos muy firmemente la decisión de la Secretaría de Comunicaciones en este sentido porque le da justicia y razonabilidad a un sistema porque a partir de ahora el usuario va a pagar lo que realmente consuma. La resolución quedó establecida con la publicación en el boletín oficial que prevé además que cualquier modificación de precios impulsada por las empresas deberá informarse con 60 días de antelación a la Comisión Nacional de Comunicaciones. Da un paso más a favor del consumidor muy importante que es que los primeros 30 segundos son sin cargo, así lo establece, de manera tal que recién cuando la comunicación esté efectivamente realizada empieza a correr el cobro. Esto tiene que ver con la calidad del servicio, los cortes en las comunicaciones y no estar permanentemente llamando y cobrando nuevamente. Ese es un paso muy importante y le da a las empresas 15 días para facturar por segundo a los nuevos clientes y 60 días para adecuar sus sistemas para facturar a los viejos clientes.